Un sujeto conocido como El Indio fue asesinado a puñal en medio de una riña la mañana de ayer en hecho registrado en el barrio Ciudadela 450 años de Valledupar. La víctima de este caso respondía al nombre de Luis Alberto Acuña Contreras, de 29 años, residente en la manzana 63 de ese sector, el cual aparentemente tuvo la discusión con alias El Carta, quien le ocasionó las heridas. De inmediato, Acuña Contreras fue trasladado por la comunidad hacia el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Ciudadela 450 años, en donde no aguantó y murió. Hasta el momento se tiene que al posible agresor le decían alias El Carta y que la víctima tenía distintas anotaciones judiciales, también en el lugar donde sucedieron los hechos, en la manzana 66 casa 20. Esta persona tenía heridas con un arma blanca en el abdomen y presenta exposición de visceras y una herida abierta en la región occipital con objeto contundente, mencionó la fuente. Por lo anterior, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y de la Fiscalía se trasladaron al centro asistencial e hicieron la inspección técnica al cadáver y lo llevaron a Medicina Legal en Valledupar. Según el reporte de las autoridades, el antes mencionado registraba anotaciones en SPOA como indiciado, anotaciones como víctima por hurto en 2012, estupefacientes en 2013, hurto en 2013, hurto en 2015 y homicidio en 2019. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa.